Tenemos un nuevo Launchpad en Binance, en esta ocasión se trata del proyecto SpaceID y vamos a poder llevarnos estos tokens en su fase inicial de salida al mercado. Este tipo de Launchpad son un claro indicador de que el mercado cripto se está recuperando. Si vamos a CoinMarketCap podemos ver que Bitcoin actualmente está prácticamente en 27.000 dólares. Por ejemplo tenemos el token de Binance, también el BNB en 336 y en general debido a la caída de Silicon Valley Bank y otros bancos que se han visto afectados, ha habido una gran parte de liquidez que ha ido directamente al mercado cripto. Anteriormente hemos participado en otros Launchpad de Binance, aquí tenemos una gráfica representando el porcentaje de retorno que nos ha dado cada uno de estos proyectos, sinceramente siempre han sido oportunidades muy buenas y además de Binance estamos trabajando también con otros exchanges como por ejemplo BitGet que también tiene su propio Launchpad, estuvimos participando en los últimos que fueron lanzados y también obtuvimos unos retornos espectaculares. Te animo a que te dejes un like y te suscribas ya que vamos a estar subiendo mucho más contenido para aprovechar todo este tipo de oportunidades. Para poder participar en estos Launchpad necesitarás tener una cuenta creada en Binance como siempre tendrás un link de registro abajo en la descripción del vídeo con el cual tendrás un 20% de descuento en comisiones de por vida. Te dejamos un vídeo por aquí arriba en el cual te explicamos paso a paso cómo crear tu cuenta. Una vez tengas tu cuenta debes acceder desde la opción de Earn y a continuación aquí tienes Launchpad. En esta opción podemos ver todos los proyectos que han sido listados directamente en Binance ya llevan un total de 67 proyectos, total de participación y toda la información al respecto. Si clicamos en esta opción de ver más podemos ver directamente los anteriores que han sido listados. Hemos participado prácticamente en todos ya que llevamos mucho tiempo trabajando con Binance y hemos hecho muchos vídeos sobre estos Launchpad. Siempre, prácticamente siempre, los retornos que hemos tenido han sido muy muy buenos. En esta ocasión vamos a centrarnos en Space ID que es el que tenemos activo y en esta opción nos explica toda la información al respecto. Tenemos aquí su página web oficial, white paper, información de investigación, reglas detalladas y preguntas frecuentes. El tipo de este Launchpad es por suscripción, es lo que vamos a explicar a continuación y el precio de venta por los cuales vamos a obtener estos tokens es de 2 céntimos y medio de dólar. El total de tokens ofrecidos será de 100 millones, la inversión mínima es de 0.1 BNB para poder participar y el hardcap por usuario máximo es de 15.000 dólares. Hacemos un poco de scroll y aquí tenemos las cuatro fases de participación. La primera de ellas empieza hoy día 17 de marzo y básicamente es un periodo de cálculo. Nos van a ir calculando el promedio de BNB que tengamos en nuestro balance. Tenemos prácticamente la mayoría de billeteras de Binance que van a contabilizar. Aquí tenemos las reglas detalladas del cálculo. Aquí nos va a explicar en todas las billeteras que sí van a contabilizar. Por ejemplo, tenemos balance de la cuenta Spot, balance de la cuenta de Margin, también tenemos Crypto Launch, etc. Tenemos todas estas cuentas que sí van a contabilizar nuestro saldo. De momento aparece en Calculando. Esto tarda un poco en reaccionar y en ver realmente el promedio que tienes. Es cuestión de tener un poquito de paciencia. Este primer periodo va desde el día 17, como hemos indicado, hasta el próximo día 22. El día 22 tendremos el periodo de suscripción. Básicamente tenemos que entrar y darle un botoncito para suscribirnos. En la fase número 3 tenemos el periodo de cálculo, que básicamente es la contabilización del promedio que hemos tenido durante estos días de BNB y nos asignarán una parte proporcional de tokens. Por último, tenemos la fase número 4, que es la distribución final de tokens. En este caso, intercambiaremos nuestro BNB por la parte proporcional de tokens que nos van a otorgar y el mismo día 22 saldrá el token al mercado y ya podremos empezar a venderlos, comprarlos o hacer lo que nosotros queramos con ellos. Realmente es bastante sencillo e intuitivo participar en este tipo de Launchpad, pero en cualquier caso, si tienes dudas, te animo a que te dejes un comentario o también que te pases por nuestro canal y grupo de Telegram. Tienes también el anuncio con las reglas detalladas, no voy a profundizar demasiado más porque considero que es bastante simple, pero si tienes cualquier tipo de duda, te vuelvo a repetir que te pases por nuestro canal y grupo de Telegram. De momento lo vamos a dejar aquí, espero que te haya gustado y servido esta información. Si es así, como siempre, te agradezco que te dejes un buen like, que te suscribas al canal, es 100% gratis y nos ayudas muchísimo a seguir creando y compartiendo este tipo de contenido con toda la comunidad. Espero que tengas un excelente día, muchas gracias por tu tiempo y nos vemos en el próximo vídeo.